Con el voto en abstención de Movimiento Ciudadano y el PAN, los diputados locales se negaron a solicitar información a la Secretaría del Transporte, así como al Sistema de Tren Eléctrico Urbano, el CITEUR, sobre lo recaudado por el excedente de 50 centavos en las alcancías del transporte público que no regresan cambio. El diputado que la presentó, Óscar Vázquez, explicó que su iniciativa pedía también que al saber el monto recaudado por los concesionarios, no solo los 19 millones de pesos anunciados por CITEUR, se creara un fondo para la atención a víctimas del transporte público. De las demás rutas, entiendo que se refiere a una sola línea que nos diga a cuánto asciende la cantidad de las demás rutas. Entiendo que se trata del CITREN, del tren eléctrico urbano y las demás unidades, lo recaudado en las demás rutas, que sí nos diga a cuánto asciende ese monto, que nos diga de las demás de favor. Para el legislador, el rechazo desde estas bancadas se dio para proteger a quien tiene el control de esos recursos, que al día de hoy son incuantificables, pero lo considera un robo y una ilegalidad desde el gobierno estatal. ¿Esos 50 centavos saben si se quedan con los concesionarios o lo administra la Secretaría del Transporte? ¿Hay claridad de dónde llega ese recurso? En la comparecencia ante los diputados, el secretario del Transporte, Diego Monraz, lo dijo claramente que está en manos de los concesionarios. ¿Y ahí debería quedar, o sea, el Estado debería hacerse cargo a los concesionarios para poder regresar? El Estado tendría que estar platicando con los concesionarios y acordar el mecanismo. De acuerdo con una estimación que contiene la iniciativa presentada con datos del Inegi, al haber 8.7 millones de usuarios que pagan en efectivo el transporte público, lo recaudado por mes sumaría más de 4 millones de pesos. El fondo buscaba el apoyo de peatones y ciclistas víctimas del transporte público, pues de estos últimos, uno de cada tres de los accidentes que padecen son a causa de estas unidades. Además, actualmente acceder a las indemnizaciones o pagos por atención médica es muy complejo. Para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.